Es un gran azúcar, no hay tiempo para más Nunca acorda, tal capaz, en la misma mierda otra vez Ocho horas de oficina, asesina, puntualidad Un almuerzo de aspirinas, la misma mierda otra vez Ocho horas de oficina, asesina, puntualidad 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 Ocho horas de de oficina, asesina, puntualidad Ocho horas de oficina,ctualidad